La Secretaría de Gobernación informó que el 40% de los migrantes que buscan cruzar México son menores de edad. Indicó que este fenómeno se debe a la salida de las familias con jóvenes, con niños también, niños pequeños, y también al aumento de migrantes menores que no están acompañados. Datos del Instituto Nacional de Migración mostraron que los números, el número de estos niños centroamericanos asegurados durante el primer semestre de este año, se incrementó 131% respecto al mismo periodo del 2018. De enero a junio de este año fueron detenidos 33,122 niños y adolescentes. En los mismos meses del año pasado, el 2018, fueron 14,279. Del total de menores capturados este año, 74,3% estaban acompañados, pero el 25,7% llegaron solos. Gracias. 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 Gracias.